Leyendas de Chapultepec Chapultepec es un bosque urbano ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Está dividido en cuatro secciones y alberga algunos de los sitios turísticos más importantes de la ciudad. Cuenta con tres lagos artificiales, así como una gran cantidad de vestigios arqueológicos, pues desde la época prehispánica fue considerado como uno de los lugares más importantes del Valle de México. Aunque millones de capitalinos lo visitan, no muchos conocen las leyendas que se cuentan en él. Por esa razón, en este video te presentaremos algunas de ellas. La mujer vampiro, en las cercanías del Museo Nacional de Antropología e Historia, los vendedores han reportado que a altas horas de la noche han visto la aparición de una mujer vestida con ropas negras y muy extrañas. Su rostro es pálido y blanco, sus ojos son de color verde, debido a este aspecto ha sido bautizada como la mujer vampiro de Chapultepec. Quienes se han encontrado con ella, cuentan que no se quieren acercar ni siquiera a tomarse fotografías, porque emite una energía tan negativa que sienten que si se acercan podrían sufrir de algún daño terrible. Los primeros reportes de su aparición datan desde 1970, cuando niños que vivían en estado de abandono en los alrededores del museo empezaron a desaparecer. De un día para otro, se desvanecían de la faz de la tierra sin ninguna explicación, debido a eso se empezó a vigilar la zona. Un día, a las 4 de la mañana, un grupo de policías que estaba custodiando los alrededores, vieron la aparición de la misteriosa mujer que llevaba entre sus brazos a un niño pequeño que no tenía vida. Rápidamente, los policías se dirigieron a la mujer y la empezaron a perseguir. Ella tiró al niño y continuó corriendo. Uno de los oficiales se quedó para intentar reanimar al pequeño, y el otro continuó con la persecución. Sentía que por más que corría, no la alcanzaba. Entonces, le disparó, y aunque la bala le dio en la espalda, no le hizo ningún daño, ya que la mujer siguió corriendo como si nada hubiera pasado. El sol empezó a salir, y repentinamente, se escuchó un grito aterrador. Enseguida, la mujer desapareció. Cuando el oficial se acercó a su compañero, vio que el niño estaba desangrado completamente, y que en el cuello, tenía unas marcas de dientes. Aunque los oficiales contaron lo ocurrido, nadie les creyó, y lo hicieron pasar como un crimen. Hoy en día, las personas comentan que aún han visto la aparición de este ser, y dicen que en esta zona, siguen desapareciendo personas. Especialmente niños pequeños. La Cueva de Zincalco Se trata de una cueva, ubicada en el bosque de Chapultepec, la cual, era considerada sagrada por los toltecas y mexicas, durante la época prehispánica, ya que creían, que era la entrada al inframundo, conocido como Mictlán. Cuando las personas morían, se cree que se dirigían a esta cueva, para comenzar con su largo viaje, en el que tenían que recorrer nueve niveles, hasta llegar al lugar de descanso eterno, que era custodiado por los dioses Mictlantecutli y Mictecasíhuatl. Otra leyenda cuenta, que se trata de la entrada del Tlalocan, el paraíso del dios del agua, Tlaloc. Era descrito como un lugar carente de sufrimiento, abundante de belleza, maíz y aves con plumas preciosas. Los antiguos habitantes creían que el agua provenía de este lugar. Por esa razón, Chapultepec era un sitio de vida y de vegetación. Una tercera leyenda, cuenta que el último gobernante tolteca, Huémac, se acercó a esta cueva, y le apostó a los sacerdotes de Tlaloc, llamados Tlalocques, que si les ganaban un juego de pelota, les daría los tesoros más valiosos. Los Tlalocques aceptaron el reto, y Huémac logró vencerlos. Entonces, los sacerdotes le regalaron mazorcas, ya que las consideraban más valiosas, pues de acuerdo a historias antiguas, los seres humanos habían provenido del maíz. Sin embargo, Huémac no quería mazorcas, quería piedras preciosas como el jade, por lo que rechazó lo que los Tlalocques le ofrecieron. Estos, ofendidos, le dijeron que como castigo, tendría cuatro años de sequía. Al final de este periodo, Huémac comprendió la importancia del maíz, y se acercó a los Tlalocques para hacer la paz. Enseguida caminó hacia la cueva de Zincalco, y avergonzado, entró en ella, y puso fin a su vida, para iniciar su viaje a Mictlán. El lago de Chapultepec, es un cuerpo de agua, mandado a construir por Porfirio Díaz, como parte de los festejos de los 100 años, del inicio de la independencia de México. Sin embargo, las personas que se han quedado a altas horas de la noche, cuentan que sobre su superficie, han visto la aparición de una mujer vestida de blanco, que emite lamentos desgarradores, creen que podría tratarse de la llorona. Los más aterradores que han visto, como este espectro, se va desplazando a lo largo del lago, sin que sus pies toquen el agua. Algunos aseguran que su vestimenta, se los cubre totalmente, pero otros, aseguran que ni siquiera tiene pies. El castillo de Chapultepec, es el único castillo que existe en América Latina, fue construido durante la época colonial, para que los integrantes de la nobleza, tuvieran un lugar de descanso, cuando quisieran visitar el bosque de Chapultepec. Después, en los primeros años del México independiente, fue sede del heroico colegio militar, en el cual, una gran cantidad de cadetes murieron, cuando el ejército estadounidense llegó al lugar, en 1847. También fue la casa de Carlote y Maximiliano de Habsburgo, durante el segundo imperio mexicano, entre 1863 y 1867. Sin embargo, el castillo fue desocupado, después del fusilamiento de Maximiliano, en 1867. Muy pocas personas lo saben, pero Chapultepec, fue un lugar sagrado por los mexicas. Fue tan importante, que en este sitio, se construyeron grandes estanques de agua, en los cuales, se resguardaban una gran cantidad de animales acuáticos. A estos estanques, se les conoce como baños de Moctezuma, en honor a uno de los últimos emperadores mexicas. Algunos restos de ellos, se localizan cerca del castillo. Hoy en día, el castillo de Chapultepec, es un lugar turístico, que puede ser visitado por cientos de personas. En su interior, se encuentra un museo que también se puede visitar. Sin embargo, como todo lugar turístico, el castillo también guarda una serie de leyendas. Una de ellas dice que tanto personas como trabajadores, han visto la aparición del espíritu de Moctezuma, que recorre los pasillos. Mientras lo hace, va emitiendo gritos de dolor, como si lamentara la derrota que tuvo contra los conquistadores. También aseguran, que han visto el espíritu de Carlota de Habsburgo, ya que aunque falleció en Bruxelas en 1927, en el museo del castillo, se exhiben objetos de su propiedad, lo que ocasiona que atraigan a su espíritu. Los guardias de seguridad aseguran que en las vitrinas, en las que están resguardadas sus pertenencias, se abren solas sin ninguna explicación, así como las puertas de las habitaciones en donde se encuentran. Además, han escuchado que el piano de Carlota empieza a tocarse solo, sin ninguna explicación. Quienes han visto el espíritu de la mujer, aseguran que la han avistado caminando entre los pasillos, como si buscara algo. Creen que sigue buscando a su esposo Maximiliano, que fue fusilado al finalizar la segunda intervención francesa. Además, además de las sombras de Moctezuma y Carlota, también aseguran que han visto las siluetas de cadetes que montan guardia en las puertas, y que desaparecen misteriosamente. Se cree que son las almas en pena de aquellos uniformados que fallecieron durante la intervención estadounidense. Otros más aseguran que han visto sombras que atraviesan las paredes, de las cuales no tienen ninguna explicación de quién podría ser. Hay ocasiones en las que no han visto las sombras, pero sí han escuchado pasos que retumban entre las paredes. Paseo de Reforma Es una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México. Esta conecta el bosque de Chapultepec con el centro histórico de la capital. Una leyenda dice que Maximiliano mandó a construir esta calle, para poder llegar fácilmente del castillo al zócalo de la ciudad. Pero otra leyenda dice que fue Carlota la que la mandó a construir, ya que a la altura a la que estaba el castillo, podía ver cuando Maximiliano se iba en su carruaje, y se dirigía directo al zócalo, para asegurarse que no le fuera infiel. Tlaloc del Museo de Antropología En el Museo de Antropología e Historia, existe un monolito del dios Tlaloc, que originalmente fue encontrado en Cuatlinchan, en el Estado de México. Cuando el museo estuvo en construcción en 1964, se decidió traer el monolito desde Cuatlinchan, para ponerlo en la entrada. Los habitantes de esta comunidad, cuentan que cuando los españoles llegaron a la capital del país, empezaron a destruir todos los elementos culturales de la población, como templos, códices, pinturas, entre muchas otras cosas. Entonces, los ancestros de los habitantes de Cuatlinchan, como pudieron, escondieron en el monte el monolito de Tlaloc, para que no fuera descubierto. También se dice que este monolito, les anunciaba la fecha en la que iba a haber lluvia. Si estaba húmedo, significaba que las lluvias pronto iban a aparecer. Además, en sus alrededores, creció un paisaje con abundante vegetación. Incluso, se dice que brotaba un manantial, en el cual vivía una sirena. Cuando el monolito llegó a la Ciudad de México, en 1964, una fuerte lluvia sucumbió a la capital. Una infinidad de calles se inundaron en esa ocasión. Muchas personas le atribuyeron este fenómeno, a los poderes del Dios, que estaba entrando a la ciudad. Zoológico de Chapultepec En el año 2013, en una emisión del programa radiofónico de La Mano Peluda, un guardia de seguridad del zoológico, se comunicó con los locutores, para informar que todas las noches, escuchaba lamentos desgarradores. Enseguida, transmitió los sonidos que se escuchaban en el momento de la llamada, los cuales eran cadenas arrastrándose. También se alcanzaron a percibir voces extracorpóreas, así como una voz infantil que preguntaba, ¿qué quieres? El guardia comenta que estos sonidos, muchas veces, son captados en la zona de la tundra, donde están los osos polares. También cuenta, que han visto sombras de dos humanoides, que aparecen en la zona de exhibición de los cóndores. La altura de estos seres, es superior a la de las aves. Y no solo en el zoológico, también han sido reportados los avistamientos de críptidos, a lo largo del bosque de Chapultepec. La moira. Se trata de una de las casas abandonadas, más embrujadas de la Ciudad de México. Está ubicada en la calle José Vasconcelos, número 125, en San Miguel, Chapultepec. Las personas relatan que en su interior, ocurren muchísimos fenómenos paranormales. El caso más impactante, le ocurrió a un niño llamado Marco. Él relató que, en una ocasión, decidió explorar el lugar. Cuando ingresó a la casona, empezó a escuchar extrañas voces de ultratumba. Cuando subió por las escaleras, y entró a una habitación, encontró a un hombre colgado en el techo. De inmediato, salió corriendo del lugar. Diez años después, Marco regresó a ese sitio, pues con el paso del tiempo, pensó que esa imagen, solo había sido producto de su imaginación. Sin embargo, nadie volvió a saber nada de él, hasta que lo encontraron colgado en la misma habitación, donde había visto la aparición. Nadie sabe por qué regresó a ese lugar. Algunos aseguran que algo lo poseyó, y lo condujo para que regresara de vuelta a esa habitación, donde encontraría su trágico destino. Otros exploradores urbanos, que han ingresado al lugar, comentan que han visto la aparición de sombras en movimiento, sonidos inexplicables, voces incorpóreas, extrañas luces, presencia de poltergeist, visiones, entre muchas otras cosas. Incluso, aseguran que se siente una energía muy densa, que no tiene explicación. Casa de la tía Doña Esta casa, está ubicada en la tercera sección del bosque de Chapultepec, la cual, está llena de barrancos inaccesibles. En su intento por llegar a ella, muchas personas han cruzado por un puente que está abandonado, pero en el viaje, han fallecido al caer a los barrancos. En una ocasión, 23 estudiantes que se aventuraron a visitar la casa, cayeron a uno de estos precipicios. Se cuenta que la casa perteneció a una mujer muy adinerada, que adoptó niños de la calle para cuidarlos. Era conocida como la tía Doña. Sin embargo, nunca logró entablar una plática con ellos. La leyenda cuenta que un día, harta del comportamiento de los infantes, decidió asesinar a todos. Otra versión cuenta que la mujer fue poseída para realizar ese acto tan atroz. Una vez que cometió su crimen, tomó los cuerpos y los arrojó a la barranca, finalmente ultimó su propia vida. Hoy en día, se dice que el espíritu de la mujer aún habita la mansión, generando un ambiente muy denso alrededor de la propiedad. También se dice que si te acercas demasiado a la casa, desde el fondo del barranco, podrás escuchar los lamentos de las personas que han fallecido en ese lugar. Panteón de Dolores Se trata de un camposanto, que está ubicado en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Es el panteón civil más grande y antiguo de la capital mexicana, que alberga los restos de personalidades destacadas. Algunas de ellas son Ignacio Manuel Altamirano, Agustín Lara, José Clemente Orozco, Mariano Escobedo, Ricardo Flores Magón, José María Pino Suárez, entre otros. En este sitio, se cuentan muchas leyendas. Una de ellas, habla del soldado Figueroa, que se trata de un militar, que murió a los 54 años, sin embargo, los sepultureros aseguran que su fantasma, todavía sale a rondar el cementerio, para cuidar su propio sepulcro, de cualquiera que intente profanarlo. Otra leyenda, habla de la aparición de un niño pequeño, conocido como el niño Llorón. Se dice que en una ocasión, un hombre y una mujer, fueron junto con su hijo, al entierro de un familiar. Cuando acabó el funeral, se dieron cuenta que el niño había desaparecido. Luego de buscar sin éxito en el panteón, solo les quedó hacer el papeleo correspondiente, para reportarlo como desaparecido. Pocos meses después, recibieron la llamada de uno de los cuidadores del camposanto, quienes les informaron que habían encontrado al niño. Había caído a la tumba del familiar que habían enterrado, y había muerto. Desde entonces, el espíritu del niño aparece, y busca consuelo de las personas que encuentra por la noche. Otra leyenda cuenta, que hace mucho tiempo, cuando una familia visitó el panteón, el niño más pequeño, se separó de ellos, por lo que todos comenzaron a buscarlo. En unos cuantos minutos, los padres, escucharon las risas del pequeño, junto a las de otro menor. Pero cuando se acercaron a su hijo, lo encontraron solo. Este, les explicó que jugaba con un familiar. Extrañados, pero aliviados, los padres vieron la tumba, en donde hallaron a su hijo, y vieron que era el mausoleo de un familiar, que había muerto durante la infancia. Otra historia cuenta, que hace mucho tiempo, los veladores, vieron que una mujer se acercó al crematorio, y cuando corrieron tras de ella, para indicarle que no se podía ingresar, se dieron cuenta que el lugar, seguía cerrado con candado. También están las anécdotas, del ángel diablito, una estatua que en las noches juega, y hace travesuras entre las tumbas, cambiando objetos de lugar, y tocando la espalda de los veladores. Además, han avistado a niños, mujeres vestidas de blanco, y un caballo sin jinete. Todo, en horas de poca afluencia, y en la oscuridad de la noche. Otra historia que se cuenta, dice que hace mucho tiempo, un niño, vio la aparición de un hombre, que le pidió limpiar una tumba cercana. Cuando el niño terminó el trabajo, el joven buscó al señor, pero éste, había desaparecido. Enojado, regresó a la tumba por sus cosas, y para su sorpresa, encontró unas monedas junto a un recado que decía gracias. 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 Gracias.